Pensando en la cuestión que cada ratito nos llega, mensaje que si Petro, que si se bromo Colombia, que si aquello, que ahora si es verdad que los venezolanos, que mire vamos a dejarnos de tonterías ya, ya esto es un sistema que es el que ha calado, que no choca contra la política tradicional, esta gente ha sabido llegarle a los más necesitados, a los resentidos o a los necesitados, a los que quieren un cambio, bueno, porque no están analizando qué pasará dentro de algunos años, más allá, si vamos a estar mejor o peor, sino que ellos están apostando a algo, ni siquiera una ideología, a un modelo que bueno, se identifican con ellos y punto, no nos hemos dado cuenta que la mayor parte de la población de los países donde esos gobiernos han llegado, el pobre vive en la miseria y bueno, y el pobre quiere al menos que lo tomen en cuenta y de este lado, vamos a estar claro, no se le ha sabido llegar, no creen, no creen y punto, y bueno, con ellos tienen alguna esperanza, qué es lo que tenemos que hacer, que no prevalecer, qué es lo que tenemos que hacer, ingeniárnosla, qué es lo que tenemos que hacer, enseñar valores, enseñar, educar a la gente y punto, pero ya, ya, no es que resignación, hay que ser pragmático y estar claro, mire, esta gente nos lleva una morena, Maduro, esa ideología, Petro, toda esa gente nos lleva una morena, ahora, cómo salimos de ello, con educación, con educación, pero lo que pasa es que aquí la gente, pocos saben lo que es la libertad, o mejor dicho, cada quien tiene un concepto muy limitado de libertad, lo que es libertad para mí, a lo mejor no es libertad, a lo mejor no, no es libertad para aquel que no tiene sus necesidades básicas cubiertas, a lo mejor la libertad de alguien es poder comer todos los días, o poder tener una curación en un hospital, mire, nos hace falta demasiado para poder salir de esto, no es que estoy dando un mensaje pesimista, sino realista, basta de estar atormentándonos, que si Petro, que si lo otro, no, 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 esto es una realidad y punto, vamos a ver cómo, cómo, cómo prevalecemos y vemos, no hay mal que dure cien años, por dios, de esto vamos a salir, pero lo que no, no podemos atormentar, apretado brazo para todos ustedes.